Me preguntaron qué es tango y les voy a responder. Tango, según mi entender, es el suburbio y el centro. Es pena que lleva adentro el que sufre por querer. Es lágrima de mujer, herida que el pecho ha abierto, es sueño que se hace cierto. El pecho, peso de la piba fiel y la emoción de Gardel que aunque se ha ido, no ha muerto. Tango, tango es ternura de madre para quien no hay hijo malo. Es humilde cruz de palo, recto, altanero y compadre. Es fuelle que donde cuadre con sus notas se hace llanto. La patria, nuestro querido Uruguay, la patria que amamos tanto y esta música que invita de la inmortal cumparsita, para mí, para mí, eso es el tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!